Se tejen y nacen historias debido a la visita del Papa Francisco a la capital del departamento del Meta. Este es el caso de Jesús Hernández, quien viene desde México buscando la posibilidad de entregarle un mensaje de paz y amor al sumo pontífice. Recorriendo Ecuador, Uruguay, Guatemala y otros países de Latinoamérica, Jesús Hernández Ibarra llegó a Villavicencio desde el domingo anterior. Él, quien se hace llamar el caminante, busca de alguna manera entregar su libro titulado En busca de un amigo y su mensaje. A Francisco Bergoglio, quien visitará esta ciudad el viernes 8 de septiembre. Bueno, vengo de León, Guanajuato, México y mi vida ha sido siempre ser un caminante y siempre ir en pos de la paz. Y es el mensaje de paz que quiero hacerle entrega a su santidad el Papa Francisco. En diciembre de 2016, el día 17, tuve a bien ser galardonado con el premio Destaque Victoria en Montevideo, Uruguay, por el poema de mensaje de paz, que es lo que vengo trayendo y el cuento de En busca de un amigo. Este mexicano decidió iniciar su peregrinación viendo los males que aquejan a la humanidad y decidió seguir al Papa por ser el vocero de la iglesia quien podría regar su mensaje por todo el mundo. Porque yo he visto que en el mundo entero hay mucha violencia, hay mucha desintegración en la familia, hay mucha delincuencia, la drogadicción impera por todo el mundo. Entonces, yo he visto el dolor de toda esa gente y a mí me causa también mucho dolor de ver cómo esa gente se destroza por alcanzar un poder, que es lo que dice mi mensaje de paz. Jesús Hernández compartió con Noticias del Canal el mensaje que quiere entregar al sumo pontífice durante su visita a la capital metense. Este mensaje dice, el viento sopla y la brisa del mar humedece mis párpados, secos por tanto llorar, el llanto vertido a causa por la intriga y el pesar de no poder hacer nada para calmar la ira de un mar embravecido. Un mar que solo un hombre pudo calmar su bravura. Ahora, esa gente, esas aguas no son de un mar salado, es un mar de seres humanos que luchan y se destrozan por alcanzar el poder. ¿Cómo hacer entender a esa gente que en esta vida solo estamos de paso, que se puede vivir en paz y en armonía, que no es difícil aprender a amar? Es más fácil estrechar una mano y fundirse en un abrazo. Yo no empuñaré un arma, ni cerraré mi puño, seré un caminante, serán mis letras que saldrán de mí para llevar un mensaje de paz y poder estrechar la mano de mis hermanos y que cada quien nos busquemos a sí mismos para encontrar primero nuestra paz interior. Solo así lograremos algún día encontrar la felicidad perdida. Este peregrino mexicano que ha recorrido distintos países buscando la oportunidad de entregar su mensaje está en Villavicencio. En esta ocasión va a estar muy cerca del Santo Padre para por fin lograr cumplir con su objetivo. Este es un informe especial que realizó Camilo Zuluaga desde la capital del departamento del Meta para Noticias del Canal. ¡Gracias! ¡Gracias!